Señora, su yerba a veces cambia de sabor. Entonces es porque no está estacionada o está poco estacionada. En ese caso, la invito a que pruebe mi yerba. Nobleza gaucha, la yerba que Misiones cultiva para usted, se estaciona en noques de madera durante el tiempo exacto para alcanzar la plenitud de su sabor. Y su estacionamiento está garantizado. Por eso la nobleza gaucha le asegura una calidad constante, pareja, sin altibajos. La nobleza gaucha es el sabor que logra el tiempo. Mi yerba.